El vice española que se ha dañado de la mitad del campo de juego, no nos llega la pelota bien jugada, no la agarramos, no aparece Martínez, no aparece Stoll, por derecha Machado desapercibido porque no se jodaron más, hay que mejorar para el segundo tiempo. Me imagino que a esta hora ya se puede ir pensando en alguna variante de cara a los segundos 45, ¿no Peta? Ah, yo digo que sí, Hamilton Pereira al campo de juego ya. La verdad que no ha sido bueno el primer tiempo del conjunto de Arachán que se viene el ataque ahora, intenta Oneto por la izquierda, se manda Oneto a la raya de fondo, viene el centro, el cabezazo, al medio, hiciste Paiva. ¡Gol! De Cerro Largo apareció el camisa número 29, Santiago Paiva, tras jugada individual de Oneto por izquierda, la pelota parecía que no terminaba de caerle nunca y en definitiva Paiva, a los 43 minutos, los goles no se merecen, se hacen, Cerro Largo 1, pilla Español a 0. Realmente un golazo, dos cabezazos en el área, siempre termina en gol, apareció el cacique Paiva, bien, muy bien Otormín, sin ser egoísta, Paiva le cambió de palo, está ganando sin merecerlo 1 a 0. Y esto es así, el fútbol es así, Villa Española era superior, Cerro Largo concreta, 1 a 0 y esto es importante porque en otros partidos había pasado al revés, Cerro Largo tiene que aprovechar y salir al segundo tiempo de otra forma. El tercero de Santiago Paiva en el equipo y el gol número 18 en el campeonato. Perdóname porque se viene Cerro Largo, hiciste Oneto, llega a raya de fondo, mirá que bien que se ha jugado, Oneto... ¡Gol! 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 Cerro Largo, 0 para Villa Española. Y los momentos justos son claves y otra vez pegan el momento justo a Cerro Largo. Pelotazo largo como en el primer tiempo, marcando en línea Villa Española queda solo Leandro Oneto por la pierna izquierda, engancha hacia el medio y con la derecha la clava en el ángulo, inatajable para el arquero Silva. Golazo de Cerro Largo, 2 a 0 y esto sí que es bueno para el equipo de Arachampeta. Tenés que hablar la tranquilidad de Cerro Largo, la tranquilidad para que el equipo pueda jugar al fútbol como siempre lo ha hecho, Oneto resolvió de pierna inhábil a la derecha, al ángulo, inatajable para Silva. Está ganando Cerro Largo desde el vamos, 2 a 0. El gol 19 del equipo de Cerro Largo en el campeonato y el segundo de Leandro Oneto. No tiene zurdo para rematar el equipo. Bueno, puede intentarlo por fuera de la barrera, veremos. Se va a ejecutar el tiro libre, se toman marcas, el árbitro del partido que daba alguna indicación por allí. El tiro libre al arco, gol, 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 gol. Gol de Villa Española, Alvin, un remate tremendo por fuera de la barrera, al palo más lejano del arquero. Y exactamente a los 14.57 descuenta el equipo visitante. Bueno, y nos engañó a todos. Estaba posicionado para un centro y pateó al arco. Nos engañó a nosotros, lo engañó Joaquín Silva, engañó a los televidentes y a los oyentes. Y en definitiva, el descuento de Villa Española, que mal que nos pese, está bien, es justo. Exactamente. Yo pienso que por ahí la experiencia o la inexperiencia de Joaquín Silva, sabiendo que hay un jugador que remata bien de media distancia, le dejaron libre, la colgó realmente. Un descuento cuando pensábamos que podíamos estar tranquilos, ahora se hace cuesta arriba. Más allá que tenemos que seguir jugando de la misma forma para aumentar el tanteor. Estaba entre Alvin la cosa. Trataba de sacar esa pelota al conjunto de Cerro Largo. En la última zona rebotaba, aparece para recuperar a Aprile. Aprile que se manda al ataque, busca compañía por el sector izquierdo. Se la va dejando para... Ah, me hace señal que va a ingresar Nacho Vázquez ahora. Hiciste a Aprile ahora, intentaba el remate. La pelota que rebota, rechaza la última zona de Cerro Largo. Hiciste a Aprile ahora. El más bobo dice, el que más quiere, la manda al área. La pelota que se desviaba en un hombre arachán. Totalmente metido en el fondo. Otra falta y otra... Esta falta es pasible de amonestación, señor árbitro. La hicieron rápido. Balón largo por izquierda para Leandro Tormino. Torminque bailotea ante su marcador. Busca para darle. Dio Largo. Gol. Gol. De Cerro Largo, Leandro Torminca, visa número 13. A los 44 minutos del segundo tiempo, aparece para anotar el tercer tanto y darle esa tranquilidad a Cerro Largo para llevarse los tres puntos aquí esta tarde en el arquitecto Antonio Villa. Picarría no alcancé a identificar el jugador que cobra rápido el tiro libre. Lo ve solo a Leandro Tormin que se manda a una jugada individual espectacular. Le dejaron el perfil para la derecha y la manda a guardar. Tres para Cerro Largo, uno para Villa Española. Partido liquidado y otra vez pase largo a espaldas de la defensa de Villa Española. Esta vez Tormin resuelve rápidamente, engancha y patea. Y se convierte en el tercer gol de Cerro Largo. Cerro Largo tres, Villa Española uno. Un partido rarísimo que Cerro Largo en definitiva se lo termina llevando. Y al fin llegamos a conseguir una victoria como local. Totalmente de acuerdo, Tormin. El goleador de Cerro Largo aparece con su tercer gol. Donde lo íbamos a rezongar porque entraba Hamilton por el medio solo. Remató, prescribió el remate. Y se ocasiona el tercer gol para la tranquilidad del equipo azul y blanco. Es el gol número 7 del goleador de Cerro Largo y el gol 20 del equipo.